Para los medios audiovisuales comunitarios del Nuevo Cuyo, hoy estamos en el Museo del Vino, del departamento de Maipú, donde se está haciendo un agasajo para las personas con discapacidad. Muy buenas tardes, estamos acá en el Museo Nacional del Vino y la Vendimia, festejando una gran kermés familiar e inclusiva, gracias a nuestro Intendente Matías Estebanato, al apoyo de nuestro Secretario de Gobierno Gustavo Aroma, ha hecho posible que todas las instituciones de Maipú e instituciones de otros departamentos vengan a festejar con nosotros, porque mañana, 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. No queríamos que sea un día más, queríamos que sea un día en familia, un día para compartir y divertirnos. Hemos tenido juegos desde temprano, acá de cerrar un gran cantante Andrés Casafuz, que siempre nos acompaña y en estos eventos hace un gran cierre con todos los chicos, así que estamos sumamente felices y queremos agradecer a cada uno de los que hizo esto posible. Muchísimas gracias a las familias que siempre nos acompañan y están con nosotros. Hola, buenas tardes, mi nombre es Enzo Capa, pertenezco al Centro Cateo Terapéutico Montando Esperanzas, nosotros brindamos servicio a personas con discapacidad entre 5 y 25 años, estamos ubicados en el Pedregal, en la zona de Maipú, en la calle Serpa, y nos caracteriza la institución por brindar equinoterapia en el lugar, además de terapias individuales y estaderes terapéuticos para los chicos. Nuestro propósito está en mejorar la calidad de vida de los chicos y poder brindarles un espacio recreativo y terapéutico que puedan crecer dentro de sus capacidades. Buenas tardes, mi nombre es Marianela, soy del Instituto Saludarte, Centro de Día para Personas con Discapacidad, y queremos darle las gracias al municipio de Maipú por este hermoso evento que nos han ofrecido el día de hoy en conmemoración al Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Basilo Alejandro Nochef, de Arte Acesible y Anae. Estamos juntos acá agradecidos, invitados por la directora de la Dirección de Discapacidad, Vanina Campos, en el gran evento que hizo la gestión en el Día Nacional, Provincial e Internacional de las Personas con Discapacidad. Una gesta muy importante de este gran emotivo que nos han invitado para compartir y disfrutar junto a todas las personas con discapacidad del Departamento de Maipú, Mendoza, y bueno, agradecer tanto a la gestión que está ahora el compañero Matías Estebanato, a los diferentes sectores que nos han invitado para que hoy nosotros con Arte Acesible y Anae podamos estar cumpliendo un gran logro, estar compartiendo este gran emotivo y este momento de mucha trayectoria que estamos trabajando arduamente en como acumulado en pos de la persona con discapacidad, si bien soy persona con discapacidad visceral, y bueno, estamos agradecidos rotundamente. Sin más que decir a los diferentes sectores también que nos acompañan diariamente para ir trabajando y derrumbando barrera ante el sistema, y bueno, que más agradecido a un gran corresponsal de diferentes medios, a Eduardo Jiménez, que nos acompaña siempre con esta gran nota que nos ayuda a transmitir la gran labor de diferentes sectores. Buenas tardes, soy Silvia de la empresa Artijuego y acá en un día hermoso de celebración junto a las infancias y a la Secretaría de Discapacidad de la Municipalidad de Maipú, muy contentos de haber participado de este hermoso día en el Museo del Vino. Muchas gracias. Desde el departamento de Maipú, reportó Eduardo Jiménez, para Gira Mundo, la televisión comunitaria. Gracias.